Muy avanzada, muy avanzada. Desde que concluyo vamos a estar dándole las informaciones precisas de las investigaciones. ¿Y lo del Sancho Osama, cómo van esas investigaciones en este tiroteo? No. ¿Pero el Sancho Osama? También tan avanzada. Porque hemos visto... Sabiendo que es un problema personal que hubo ahí. Usted también salió de una reunión del Conex. ¿Qué trató con los empresarios? No, es una reunión de cortesía extraordinaria. Extraordinaria. O sea, me siento orgulloso de visitar personas de las clases del Conex. ¿Pero trataron algún tema sobre la seguridad en las empresas, en los negocios? Una visita de cortesía se combina, ¿cierto? Pero nosotros podemos... Una última pregunta. Hemos visto que usted ha recibido el respaldo de la sociedad civil y también de exmilitares. ¿Cómo siente usted este apoyo a la institución y a usted en lo personal? Realmente me siento orgulloso de ser policía. Tengo un compromiso por delante y lo voy a honrar. No voy a hacer vergüenza ni de esto ahí, ni de mi familia. Muchísimas gracias. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el canciller haitiano haya dicho que en República Dominicana está a iguales niveles en criminalidad y delincuencia que Haití? Nosotros estamos trabajando simplemente. Nosotros vamos a trabajar en beneficio de una sociedad buena, de los empresarios, de las personas que mantienen el desarrollo sostenible de este país. Nosotros estamos concentrados en eso nada más. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a ustedes.